¿Queréis comprar cristales, apoyarme y encima ahorraros dinero? Comprar por AOS y utilizar mi código JaiMeras para un 3% de descuento. Link en la descripción. Antes de empezar con el vídeo, os tengo que decir que esto está sacado de un directo mío en Twitch. Así que si queréis verme en directo haciendo cuadras de estas, pues abajo en la descripción tenéis mi link de Twitch. Y otra cosita, tengo código de creador en la tienda de Epic Games, o sea, en la Epic Store de toda la vida. Lo tenía desde hace un huevo de tiempo, lo que pasa es que nunca lo he anunciado, pero bueno, el anuncio es el JaiMeras. Así que si me queréis apoyar en la tienda, pues ponéis el JaiMeras y apoyéis al canal. Me apoyéis en lo que sea, mandadme capturita y lo comparto en un vídeo. Que ya anunciaré lo que haré para la gente que me apoye. Ahora sí, disfrutad del vídeo. Recibimos todo sabatial para que... ¿Para que va a hacer el acto de la morisión? Puede ser. Primero voy a cambiar de título, de directo, que ya no hay suerte. El pato... Toca cojones, voy a poner. Vamos a darle a extraer... Buf, es que me va a entrar un virus que te cagas. ¿Cómo? Cácer, cácer. ¿Dónde se me ha descargado el clocovirus este? Está, vale, me va a entrar los viruses. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo abrimos. Buah, es que esto tiene más peta, menos. Bacheado, por favor, estábame. Vale, ahí está. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Espero que estéis en el vídeo para el canal. Y en este caso estamos en un pato toca cojones. No va a liar que flipas. Este chaval, bueno, este pato, este ganso, como queráis llamarlo, no lo va a liar toparda. Porque, no sé si lo sabéis, pero el pato este lo que hace es que te toca el... ¿Dónde se me ha ido? Pero, ¿qué me está haciendo? ¡Me ha amenazado! Vamos a iniciar el panel mientras os explico. Este pato, básicamente, no va a tocar la pantalla, no va a traer cosas al escritorio. Espero que no me saque el no por... Digo que espero que no me la líe mucho porque voy a jugar con Eevee. Es un campeón, pues, que necesita concentración y FPS. Un buen ping. Ya se me ha ido. ¿Qué cojones ha hecho? ¡Me está empapando el escritorio! Sí, ahora sí lo veis. ¡Uy! ¡Adiós! Ya está, chavaleo. ¡He ganado! Con empatea completa, el chaval no está. Vale, así que vamos a jugar una casual, no vamos a ir a Ranked, no me jodas, con este pato maravilloso. Vale, tía, es la que no va a liar. A ver si me buquea el pato. Oye, escúchame, pues, no me extrañaré que se bu... No, no, no me jodas, me toca piquear ahora, ¿eh? Bueno, ¿qué tal, pato? ¿Qué te cuentas? Pues que me ha dejado la novia, loco. ¿Qué te deja la novia? Ah, pues, chico, te jodes, vamos a ver, no es mi culpa. ¿A dónde va el pato? ¿A dónde se va? Pues hasta luego, majo. Good work, me dice. Si le quedaste del pato, te lleva tu mouse así que, ojo. No. Ah, sí, 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 sí. ¿Qué hijo de pu... Se ha comido otra manzana. Pero bueno, yo daré lo máximo de mis tabales, que yo si me inhibite... ¿Qué coño? Ah, vale, escúchame. Es que si le... No, 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 no. Hijo de puta, me lo está... ¿Me está llevando? No, no, no. ¿Qué cojones? Creo que parece a buquear al pato. Parece a buquear al pato, ¿eh? Bueno, el pato se está portando bien ahora, ¿eh? Muy bien, pato, muy bien. Todo lo que te capazes lo buquea, ya ves. O sea, me ha sido como que ha mordido mi ratón, pero no ha mordido nada. Güey, qué roda bajan, ¿no? ¿Unos? Uy, el pato, qué bueno. Gracias, pato, por dejarme. Sí, se ha buqueado el pato, ¿eh? Para mí es que se ha buqueado. Para mí es que se ha buqueado, pero mazo. Ah, me, me, me está traiendo... Pero, ¿qué hace? Mira lo que... Pero... Pero... ¿Qué coño? ¿Tú te crees súper mal? ¿Eh? Le ha hablado como si fuera así de perro. Putos furros. No, no. ¡Hijo de puta, puta, pato! Es eso. Eso me lo había dejado. Y he clickeado sin querer la mierda esa. El comete es por troll. A ver, si os gusta esto, yo os lo juro. A ver, para mí esto... Yo jugando así, me divierto, tío. O sea, que un pato me toque los cojones, me divierto, tío. Y es que es increíble, o sea, que un juego que es para tocar todos los cojones, te divierta. Y un juego como Palinx, que está hecho para que te diviertas, te enfadas, te frustras. Es en plan, no sé, es como justo lo contrario, ¿no? No sé. Ah, ya ha comido otra puta manzana y me está dejando la pantalla llena de sus patitas. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Ha atacado... Creo que el puto pato ha tocado las escenas del stream. Puto pato de los cojones, tío. A tomar por culo, a tomar por culo y a tomar por culo. ¡Enfádate! Sí, no, no, enfad... Enfádate, cabrón. Te vas a ir a tu casa a llorar a la llorería, hombre. Eso digo yo. ¿Cómo pusiste el pato baneos? Es con una aplicación. Muy bien, tú ocupárate así. Muy bien. Y luego te doy un premio, te doy pan. ¡Otra puta pato! ¡Es que puto! Se me ha ido el cazo. Puto pato, tío. Es que yo creo que es que le doy al pato. Y el pato como que se cabrea y me toca algo del stream. Yo creo que sí, ¿eh? ¿Qué coño? Que no estás tóxico. Me, 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 me está traiendo un meme. Me. ¡Otra vez! Ni con un pato me reventáis. Ni con un puto pato me hacéis perder. Cuando el pato te pone a YouTube... Oye, pues tengo el canal abierto, no jodas. Pero que el pato no te vas a ranked, ¿eh? Chavales, aquí nos vamos a ranked. Vamos a ir a ranked. Diamante 5 sin jugar... Ya me está teniendo otra cosa. Sin jugar 8 semanas... Vamos a ir a ranked. ¿Hace falta lo que te diga lo que me importa? Que sea esa gente de la... De la chaos. Después de la chaos, no es de la... De la casa de la papel. De la chao, de la chao, de la chao, chao, chao. Si te lo quito, no es porque me caigas mal. Es porque eres un pesado de mierda. Ojo que me dejan a Ivy, ¿eh? Ojo que me dejan a Ivy. No me gusta, va rápido, eh. Vale. Ni en rena que ya la gente piquea, flipas. Y eso es que ahí tengo yo el pato. ¿Te sigo bien? ¿Cómo que te sigo bien? ¿Me sigues? En Instagram. Sí, en Instagram. Jajimera Play. Oye, ¿la gente no pique ahora o qué? Eso está bug, ¿no? Thin. Voy con Thin. Vamos con Thin. De una. This was never an option. Madre mía. ¡Tío! ¿Qué le pasa a la gente en ranked? Escúchame. Vamos a Asia con el pato. Y ranked... Uy, uy, uy. Yo esto lo veo, ¿eh? Yo esto lo veo. Japón o Asia. ¿Cuál me da más ping? Vamos a... A Japón. Vamos a ir a Japón. Lleva 7 minutos en cola, ¿sabes? Yo te lo digo. Oye, como que lo de Asia... No, no. Lo hemos puesto en Japón, ¿no? Vamos a poner en Asia. Este es como el truco de bajar. El escamecano, pero se lo comentó. A nadie, cualquiera que me vea. Ya está conmigo. Otra manzana. Este es que come más que mi perro. Chávales. Esto no busca, ¿eh? Vamos a ponerlo en Europa. Europa. Porque soy de España. Looking for trouble. And if I cannot find it, I will create it. Ojo. Ojo. Porque si no lo puede encontrar, lo crea. Eso, en verdad, está bien. ¿Qué le pone agua a los cocos? Uy. No jodas, ¿eh? ¿A qué mareamos? ¿Qué te gusta empezar en YouTube? Los dineros. Digo que no. Minecraft. O sea, yo causo problemas. Significa que no es locura. Ah, a propósito. Ah. O sea, que causa problemas por... Me cago en todo. Voy a quitar la música porque esto luego en YouTube me sale a copyright y yo ese mes no como. Ah. Mi perro ya está ladrando. Sí, bo. Me pica el ojo. Me ha rascado el crocovirus. Vale. Muy bien, ¿no? I have a book attack on my screen. ¡My name in inglés! A ver qué me dicen. Doug es pato, ¿no? Mi mamá no termina en inglés, perdóname. Pero purpose, purpose de toda la vida ha sido... Déjame piquear guillotina. Por favor, déjame las mil guillotinas de la vida, las cosas. Gracias, gracias. Bueno, espero que el pato no me toque los cojones. Estoy jugando a ranquete. No me jodas. Bueno, si queréis la segunda parte, lo único que tenéis que hacer es dar a like. Si veo que tiene muchísimo apoyo, yo lo subo sin ningún problema. Así que yo veo que a unos 80-100 likes yo veo que subo la segunda parte de esta partida ranked con Thin. Y una cosa que os quería decir es que he subido un vídeo privado exclusivo para los miembros del canal. Así que si lo queréis ver, lo único que tenéis que hacer es darle al botón azul de abajo. Así que espero que os haya gustado un montón este vídeo. Nos vemos en la próxima. Seguidme en Twitch que es totalmente gratis. Nos vemos en la próxima. Suscríbete. Y adiós. ¡Para pum! ¡Para pum! ¡Oh, a mí! ¡Suscríbete al canal!